A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en Agendaaldía.net Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en Agendaaldía.net Que hace mucho tiempo atrás se había planteado sobre la mesa Hablar de un centro experimental de investigación en enfermedades tropicales, infecciosas Era para nosotros una meta, una propuesta, una apuesta en escena Cuando Dios nos permitió llegar a la rectoría, hablando con el equipo de trabajo Siempre buscamos la manera y los recursos de cómo consolidar eso Dios nos permitió tener ese sueño real cuando el doctor Silvano Serrano Nos logró entregar esos recursos Que hoy, a la vista de todos los presentes y todos los que siguen la familia Unipamplona Pueden darse cuenta que hemos logrado la meta Hoy el sueño se hace realidad, ministro Hoy el sueño se hace realidad, gobernador Y en nombre de la familia Unipamplona déjenme decirles Gracias, gracias, gracias Somos una gran familia Nuestra universidad cumple 60 años 25 mil estudiantes Más de 85 mil egresados 54 grupos de investigación 1.570 profesores Una universidad de provincia que creció Y se convirtió en una universidad de talla nacional con una proyección internacional Nuestra respuesta en escena a través de la facultad de salud Es poder colocar ese conocimiento al servicio de la sociedad Hoy a través del centro experimental A través de ese laboratorio Que le va a entregar al norte de Santander A cada uno de sus municipios La primera línea de defensa de Colombia hacia la frontera En poder hacer las primeras pruebas COVID Estamos diciendo presente como universidad Somos parte de la solución Y durante nuestra historia Siempre nos hemos destacado por hacer aportes positivos Y hoy ministro Y hoy señor gobernador Señores miembros presentes Nosotros estamos diciendo Aquí está el conocimiento Gracias al talento humano en nuestra universidad Al cual le agradecemos Esta disposición Porque han sido jornadas maratólicas Para poder hacer el diseño Para poder conseguir los equipos necesarios Para poder entablar Cuál es el protocolo más idóneo Que nos permitiera hoy cumplir con la meta Un laboratorio que tiene La expectativa de hacer 100 muestras diarias Está hoy presente Y a la vista de cada uno de los norte-sandandrianos Gracias a cada uno De las personas que hacen parte de esta familia Y por eso hoy en este pequeño saludo Y perdónenme que haya salido del protocolo Por la emoción de tener A un gran anfitrión Como es el ministro y el gobernador Debo expresar los saludos A los diferentes medios Radio San José de Cúcuta Y Radio Universidad de Pamplona Quienes siempre han sido aliados Para contar nuestra historia Hoy ministro Hoy señor gobernador Quiero decirles en nombre de nuestra familia Gracias Gracias por acompañarnos Y no queda de más decirle Señor ministro Hoy en nombre de la familia Unipamplona Quiero decirle Que para nosotros como universidad Es muy importante Nuestros registros calificados Y sabemos Que en el área de la salud Una parte fundamental Está Dentro del ministerio de salud Con los escenarios de práctica Pedirles por favor Que nos ayude a acelerar eso Porque es un llamado De quizás todas las universidades públicas Y no queda de más Unipamplona Unipamplona Gracias.